Amigos, estamos en Jalisco sobre ruedas 2019, aquí en Calle 2. No se lo pierdan, acompáñenos que esto va a estar increíble. Estamos con Tiburoncillo. Cuéntanos, Tiburoncillo, ¿por qué vienen aquí a este evento año con año? Mira, pues es una, ya sabes, es una fraternidad y estamos apoyando el motociclismo. Recibimos, pues, personas de todo el país, casi de todo el país vienen y, pues, es satisfactorio, pues, estar con la banda. Ha habido este buen Nacho Partida. ¿Nos va a contar un poquito sobre qué es lo que él hace? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Pues, nada menos que Ignacio Partida de Ruelas, presidente de Motoclú de Ciudad de Jalisco. Y nos dedicamos a hacer este tipo de eventos y, aparte, medidas altruistas con toda la ciudadanía en general aquí en Jalisco. ¿Cuál es el principal objetivo de este tipo de eventos? Este objetivo es nada más juntarnos, porque cada semana salimos a pasear en las motos a diferentes municipios, vuelvo a repetirlo, pero hay cada mes una junta para tener este tipo de actividades como lo que estamos haciendo ahorita, de juntarnos, de bailar, de estar saludándonos unos a otros y pasándonos la chido toda esta semana. Así es, aumentar la convivencia entre motociclistas y niños. Y nos encontramos, ni nada más ni nada menos, que el señor Chava, aquí trabajando y platicando con nuestros amigos vikingos. ¿Cómo has estado, Chava? Con mucho gusto de saludarte y de estar acompañando a muchos amigos bikers en este evento de Jalisco sobre Ruedas. Decirles que estamos trabajando para que el evento de Ostatopiaquillo funcione de mejor manera, que las autoridades de cada municipio estén más al pendiente, que se involucre la Secretaría de Movilidad, que se involucre igualmente la Secretaría de Turismo, porque tenemos visitantes de distintos lugares y necesitamos darle el trato digno a todos. Estamos con el Club Panteras y nos van a contar un poquito de su historia. Platicaba con Ricardo, la verdad que es una historia muy interesante. Ricardo, cuéntanos la historia de Panteras. Hola, ¿cómo están? Bueno, Panteras nace hace ya 22, no, 17 años. Se inicia como un motoclub organizado por médicos del Hospital Civil principalmente. Iniciamos haciendo viajes muy cortos y bueno, hoy en día tenemos algunas rutas ya planeadas para este año a Estados Unidos, a Las Vegas, San Francisco y de regreso. Perfecto. Amigos, ¿quieren ver el logo? Que se den vuelta, ¿no? ¡Vuelta! Amigos, seguimos en Jalisco sobre ruedas. Esta es una de las bandas que ha presentado a todo el público. Es la banda más chingona. Bueno, nos tiene bailando, saltando y haciendo slams a todos. Así que no se lo pierdan. Después de eso, tenemos una sorpresa para ustedes. Síganos. ¡Suscríbete al canal!